Nos unimos a Jesucristo en su oración. Amamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, a lo largo de estos días hemos visto que como seres humanos tenemos heridas, defectos, carencias, vacíos, como todos los demás. El Sacerdote, bien se ha dicho, es un hombre tomado entre los hombres. Estamos hechos del mismo barro, presentamos vacíos en nuestra inteligencia, hay cosas que queremos reprimir en nuestro pasado, hay miedos que nos acechan desde el futuro. Tenemos dificultades, carencias, algunas veces traumas, comportamientos erráticos en nuestra afectividad muchas veces, en otras ocasiones ese no es un gran problema. Todo esto nos recuerda que somos humanidad. Y en este sentido, el Sacerdote necesita tanta sanación como cualquier otro ser humano. Sanación de su infancia, sanación de su juventud, sanación de su afectividad, sanación de sus miedos. Sin embargo, aunque somos como los demás seres humanos, por una parte contamos con recursos que la mayor parte de la gente no tiene, y por otro lado tenemos un encargo y una misión que es absolutamente singular. Y por eso este tema de la sanación adquiere colores muy particulares. Ya cuando nos referimos a nuestra misión, hemos dedicado realmente todo el día de ayer a hablar de un solo aspecto, la sanación de la fe. Porque resulta que la vida entera del Sacerdote está en la fe. Toda la vida del Sacerdote está ahí. Creo que desde la primera charla del día de ayer, que viene siendo la número 7 en esta serie, eso queda claro. La fe es la que da sustento, es la que da soporte a todo lo demás. Pero también hemos aclarado muy bien que fe no es imaginación, que fe no es que yo suponga, fe no es que yo desee, sino que la fe proviene de ese ver, cuando vemos, ahí, ahí está, ahí está la fe. La fe es una lectura profunda de la realidad que nos lleva hasta la fuente de la realidad. ¿Qué definición tan bonita? Se la repito, la fe es una lectura profunda de la realidad que nos lleva hasta la fuente de la realidad. Y la fuente primera de toda verdad y de toda realidad es Dios. Entonces Dios no es un acto de nuestro deseo, de nuestra imaginación, de nuestra suposición, sino que Dios lo encontramos en la lectura profunda. Leyendo en profundidad la naturaleza descubrimos al Logos. Leyendo en profundidad la historia descubrimos al Dios Salvador. Leyendo en profundidad nuestra historia descubrimos el paso de Cristo. Bueno, ese es el tema maravilloso de la fe. Y la sanación en la fe es absolutamente vital para el sacerdote, por eso le hemos dedicado un día entero. Llegamos a nuestra última charla de este retiro y vamos a referirnos a un tema que habíamos prometido. Cuando hablábamos de la sanación de la inteligencia, la voluntad, la memoria, una de las enfermedades o una de las dolencias que mencionamos con la inteligencia fue la gran mentira. Y dijimos, vamos a hablar después de la gran mentira. Ese es el tema de nuestra charla final, que es esta. Para hablar de la gran mentira, tenemos que volver a Génesis capítulo 3. Que es donde aparece el pecado de nuestros primeros padres. Y lo que queremos destacar es que ese primer pecado, además de ser cronológicamente el primero, es de algún modo el modelo de todo pecado humano. Por eso el estudio profundo de Génesis capítulo 3, no solamente nos dice algo de la historia de la salvación, sino que nos dice algo de la profundidad del corazón humano. Dicho de otra manera, uno puede encontrar los rasgos de ese pecado de Génesis 3, prácticamente en cualquiera de nuestros pecados. ¿Cómo así? Vamos a verlo. Bueno, hay que hacer unas aclaraciones previas. Después vamos a comentar cuál es la propuesta del demonio. Porque lo más interesante de Génesis 3 es ver cuál es la propuesta del demonio. Esa propuesta es la que va a empujar a Eva y detrás de Eva a Adán. Es la que va a empujar a Eva y a Adán en la dirección del pecado. Entonces hay que conocer cuál es la propuesta del demonio. Luego vamos a ver cuál es el ataque central del demonio. Y luego vamos a ver qué consecuencias tiene eso. Y sobre todo, ¿cómo nos rescata de ese engaño la persona de Jesucristo? ¿Cómo Jesucristo es el verdadero salvador nuestro cuando se trata de este engaño? Entonces empecemos por las aclaraciones previas, aclaraciones previas. Bueno, lo que siempre se dice con respecto al Génesis es algo así como que es un relato simbólico. Y claro que es un relato simbólico en el sentido de que pues no hay ni cámaras ni grabadoras en el paraíso que nos digan exactamente de qué color era la serpiente o cosas de esas o qué idioma hablaba. Por supuesto que es un relato lleno de simbolismo, pero hay que tener cuidado de no tratar como equivalente simbólico a fantasioso. No es lo mismo un relato simbólico que un relato fantasioso o fantástico. No es lo mismo un relato simbólico que un relato mitológico. No es lo mismo un relato simbólico que un relato falso. Entonces a veces cuando se trata, cuando se utiliza ese lenguaje de que es un relato simbólico, es más o menos como si dijéramos mira, eso es parecido al pato donal, una cosa así. No, claro que no. Simbólico es, nadie lo duda. Pero en ese simbolismo hay verdades muy profundas. Entonces, piensa lo que sucede con las parábolas. Por supuesto que las parábolas tienen un carácter simbólico en muchas cosas, pero eso no significa que la parábola no nos dice nada, la parábola nos enseña un montón de cosas. Es inagotable la parábola, las parábolas del Señor son inagotables y por supuesto que tienen un carácter simbólico. Bueno, esa es la primera aclaración. Segunda aclaración. Hoy hay una tendencia bastante fuerte a menospreciar el conjunto de la Biblia y sobre todo algunos relatos bajo la acusación de machismo. La Biblia es un libro machista, la Biblia es un libro patriarcalista, la Biblia es un libro contra la mujer. Cuando yo estudiaba en la Universidad Nacional de Colombia, una universidad pública allá en Bogotá, cuando yo estudiaba en la Universidad Nacional, había una plaza, una especie de parque central de la universidad que la gente conocía popularmente como Plaza Che Guevara. La llamaban la Plaza Che Guevara. Ese no era el nombre oficial, pero todo el mundo la llamaba así. Y en esa plaza Che Guevara había un espacio como para un periódico mural muy grande que casi siempre lo hacían muy decorado. Los estudiantes, obviamente, de tendencia de izquierda. La tendencia de izquierda muy, muy, muy fuerte en la Universidad Pública allá en Bogotá. Y resulta que un día me encuentro yo que todo ese mural, para que te hagas una idea, algo así como de cuatro metros por tres metros, una cosa muy grande, y repito, muy bien escrita, muy bien diseñada, visualmente agradable, tenía como título La Biblia contra la mujer. Te estoy hablando de hace 36 años, si no 37, 36 años. Y hace 36 años estaba ese letrero ahí, La Biblia contra la mujer. Y sacaba una cantidad de textos bíblicos mostrando cómo la Biblia y por consiguiente el cristianismo, la iglesia católica, ha sido enemiga de la mujer. Y cómo la mujer tiene que sublevarse, tiene que levantarse contra la religión, levantarse contra la Biblia, porque esa religión, en el fondo, es una prolongación de la opresión. Bueno, eso apareció ahí en la Universidad Nacional hace 36 años. Pero esa idea aparece en muchos sitios, y hay toda una rama de la exégesis, o de la interpretación bíblica actual, que se suele llamar teología feminista. Un presupuesto de la teología feminista es que la Biblia fue escrita por hombres y escrita al servicio de los intereses de los hombres, y por consiguiente, necesita ser o descartada o reescrita. En inglés, por lo menos, ya sacaron una edición de la Biblia, una edición de la Biblia que no habla de Dios como padre, por ejemplo, porque padre, pues, es carácter masculino, entonces, se habla de Dios no como padre, sino como parent. Como sabemos, en inglés, la palabra parent indica o papá o mamá, ambos son parents. En español, no tendríamos manera de traducir eso exactamente, porque, porque cuando uno habla del papá y la mamá de una criatura, dice, los papás llegaron, por ejemplo, y resulta que es el papá y la mamá. En inglés se utiliza la expresión parent, y entonces, hay toda una traducción de la Biblia que le quita todo lo que ellos llaman machismo, de manera que quede una Biblia, dicen ellos, gender neutral, ¿no? Que quede neutral desde el punto de vista del género. Ese tipo de cosas se están haciendo con la palabra de Dios hoy. Entonces, hay una acusación de machismo. Ese no es el tema principal de esta charla, pero como no tenemos demasiadas ocasiones de vernos, yo creo que es bueno hacer esta aclaración, porque le puede servir a ustedes, son temas que están hoy discutidos, conversados. Entonces, hay una acusación de supuesto machismo, de patriarcalismo, en contra de la Biblia. Y eso, ¿por qué lo menciono? Pues, porque el pasaje del capítulo tercero del Génesis presenta el primer pecado cometido por una mujer y es la mujer la que induce al hombre. Entonces, como quien dice, la mujer es la gran culpable y todo se echó a perder por la mujer y por consiguiente, la mujer debe ser tratada como culpable, de entrada como culpable. Esa es la manera como la teología feminista mira este pasaje. y repito, aunque no es el tema principal, conviene hablar un poco sobre, hacer una aclaración a este respecto. Bueno, tomemos entonces la acusación. La acusación es que la Biblia es machista. Sobre eso, hay que hacer dos anotaciones. Dos anotaciones que le van a servir, querido hermano sacerdote. Le van a servir mucho. La primera es esta. Recordemos que la Biblia nos presenta por una parte la vida, la sociedad, el mundo, como es y luego como quiere Dios que sea. El ser y el deber ser aparecen en la Biblia, las dos cosas. Eso quiere decir que no todo lo que está en la Biblia es normativo. Ojo con ese dato. La Biblia es relato, no solamente legislación o propuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que la Biblia, la Biblia entera nos presenta la transición entre el mundo como es, con sus miserias, con sus abusos, con sus crueldades, con sus injusticias y el mundo como Dios quiere que sea. Que es lo que usualmente llamamos reino de Dios. Entonces, la Biblia es un libro de transición y en transición que nos muestra lo que es y lo que debe ser. Y por eso yo me voy a encontrar en muchos pasajes de la Biblia, me voy a encontrar la vida como es. Por ejemplo, encontramos a Jacob que está enamorado de una mujer llamada Raquel. Pero resulta que el suegro Labán se llamaba, el suegro de Jacob hace trabajar a Jacob durante siete años y después de siete años no le da a la mujer que quiere sino le da a otra mujer que veía difícil de casar. que era la hermana mayor de Raquel esa mujer se llamaba Lía. Y Jacob ¿qué hace? Le dan la mujer que no es haciéndole trampa y ¿qué hace Jacob? Jacob dice bueno, no era la que yo quería pero por lo pronto vaya acostándose desnudándose mi hijita y tiene relaciones con ella y tiene como diez hijos no mentiras como siete ocho hijos en total. Jacob terminó teniendo hijos en cuatro mujeres dos esposas oficiales y dos concubinas si no me falla la memoria todo eso está en el libro del Génesis. Eso significa que Dios aprueba esas trampas que Dios aprueba ese comportamiento no ahí la Biblia nos está presentando la realidad precaria inicial un poco torpe de esos pueblos entonces la primera gran aclaración que hay que hacer es que la Biblia no nos presenta todo como debe ser sino nos presenta una gran parte de la realidad humana como es para luego mostrarnos el camino que lleva al deber ser la Biblia muestra el ser y el deber ser en este sentido la Biblia no es comparable a otras obras por ejemplo la Biblia no es comparable a nuestros códigos legales actuales porque en los códigos legales actuales lo único que está es el deber ser y los castigos en el caso del derecho penal los castigos si no se cumple el deber ser entonces nuestros códigos legales no se comparan a la Biblia o la Biblia no se compara los códigos legales porque la Biblia es a la vez relato podríamos llamarlo con un poco de poesía relato y utopía la Biblia es relato y utopía es el ser y el deber ser es lo que el mundo es y como se transforma el mundo cuando va entrando la acción de Dios eso es lo que es la Biblia entonces la Biblia no puede tomarse como normativa en todo yo no puedo tomar el comportamiento de Lot que termina cometiendo incesto con sus hijas yo no puedo tomar ese comportamiento y decir automáticamente la Biblia autoriza eso y oiga esta frase polémica que voy a decir ni siquiera lo que aparece mandado directamente por Dios en el sobre todo en el antiguo testamento yo lo puedo tomar como el deber ser porque no lo puedo tomar como el deber ser porque tenga en cuenta que la capacidad de escucha del ser humano cambia a medida que Dios reina en su corazón y en su vida eso que quiere decir que al principio de la historia de la salvación por decirlo con una metáfora los oídos están muy tapados y lo que se le logra entender a Dios es muy poco para que usted se de cuenta que no estoy inventando ni diciendo mentiras fíjese usted que en los santos evangelios Cristo se queja de que los apóstoles no le entienden y ya habían pasado 17 siglos después de Abraham y los apóstoles no le entienden dice Cristo una vez a sus apóstoles cuídense de la levadura de los fariseos que quería decirles cuidado con la influencia contagiosa que tiene ese grupo que entendieron ellos esto nos lo dice porque se nos olvidó traer pan habrá se visto torpeza parecida que quiere decir que el ser humano no le entiende a Dios a la primera que no le entiende y eso pasa también en la historia de la iglesia usted se acuerda que cuando Francisco de Asís empieza su proceso de conversión él entiende que Dios le dice reconstruye mi iglesia él siente que el Cristo de San Damián le habla y le dice Francisco reconstruye mi iglesia usted se acuerda lo que hizo Francisco no fue consiguió piedras y argamasa y no se que hombre no era una capilla no era una capilla el ser humano tarda en entenderle a Dios entonces la Biblia la Biblia es un libro en transición es un libro en camino que nos muestra el ser y el deber ser como nos encuentra Dios y a donde nos quiere llevar Dios entonces muchos de los comportamientos de la Biblia claro que son abusivos en contra de la mujer clarísimo nadie puede negarlo cuando Lot en un acto de desesperación allá en Sodoma les dice a todos esos hombres por cierto acostumbrados a la práctica homosexual obsesivos con el sexo homosexual les dice miren no hagan eso con estos visitantes que eran varones no hagan eso con estos visitantes les entrego mis hijas que son vírgenes hagan lo que quieran con ellas como está tratando a las hijas es una cosa que uno no entiende y así hay muchos comportamientos que muestran realmente desprecio menosprecio hacia la mujer pero eso no es normativo eso es descriptivo otra manera de decir lo mismo que vengo explicando la Biblia es descriptiva y normativa la Biblia por una parte dice lo que es como está el ser humano en su realidad de pecado ahí está Jacob que no ama a Lía pero tiene sexo con Lía y el gran drama de Lía en el libro del Génesis es que ella nunca se siente amada nunca ella se siente usada sobre eso se podría hacer una charla preciosa el drama de Lía la esposa que era hermana mayor de Raquel Raquel fue la amada Lía fue la usada es un drama bien interesante y muy doloroso Lía es la mujer que se siente usada tuvo sexo conmigo tuvo hijos conmigo pero nunca me amó en cambio a Raquel si la amó y por eso los hijos de Raquel fueron los hijos preferidos de Jacob ¿cuáles fueron esos hijos? José y Benjamín esos fueron los hijos de Raquel y los hijos de Raquel esos si fueron amados porque Raquel era la amada entonces la Biblia es un libro descriptivo y normativo la Biblia es un libro que muestra el ser humano como es y como Dios lo quiere transformar la Biblia es un libro en transición no es extraño entonces mis hermanos no es extraño que aparezcan muchas prácticas y aparezcan muchas costumbres que no son en realidad la voluntad de Dios pero que son pasitos pasos progresivos avances a veces pequeños pero avances en la dirección en la dirección de que del plan de Dios bueno esa es la primera aclaración sobre el tema del machismo segunda aclaración tampoco es tan cierto que la Biblia diga que la mujer es un ser menor eso no es cierto resulta que hay una cantidad de textos que muestran a la mujer no solamente comparable con el hombre sino mejor que el varón le voy a dar los siguientes textos o los siguientes ejemplos no las citas explícitas siempre empiezo cuando hablo de esto siempre empiezo por el caso de Sansón usted recuerda que en el libro de los jueces se habla de un hombre extraordinariamente fuerte llamado Sansón Sansón pertenecía al pueblo de Israel él era de la tribu de Dan Dan y Sansón era un hombre una israelita increíblemente fuerte tan fuerte que podía vencer a cualquier número de filisteos porque destacó la O porque Sansón tenía una tremenda debilidad que eran las filisteas desde muchachito no le gustaban tanto las chicas israelitas le gustaban las filisteas eso es muy propio de ciertas culturas eso de enamorarse de la mujer del enemigo y eso de poseer a la mujer del enemigo es una manera de mostrar una victoria total como quien dice yo me adueño de tu hija y tu hija será mía y tomo a tu esposa y yo la violo porque yo te venzo a ti eso es muy propio de culturas salvajes antiguas bueno Sansón entonces enamoradizo resultó don Sansón y resulta que Sansón tenía predilección por las filisteas pero hubo una filistea llamada Dalila que lo venció a él a Sansón no lo vencían miles de varones lo venció una sola mujer y este ejemplo se repite mucho Ahab es rey en el reino de Israel por allá en el siglo octavo antes de Cristo Ahab pero Ahab está casado con una mujer llamada Jezabel Jezabel era de origen fenicio según algunas cosas que he estudiado sobre esta mujer ella parece que era sacerdotisa del culto de los fenicios y resulta que Jezabel quiere eliminar la religión de Yahvé del reino y Ahab queda convertido en una marioneta en el poder de Jezabel Jezabel es la que manda es la que hace lo que quiere entonces Jezabel tiene enorme poder no se nos olvide que David pudo vencer por medio de diplomacia o de guerra a todos los filisteos pero fue vencido por la pasión por una mujer llamada Betsabe no se nos olvide y este caso es bien impresionante la historia de Judid cuando estaban acosados y sitiados los judíos ya el senado de los judíos senado que estaba constituido por varones y solo por varones había decretado el día de entregar la ciudad el senado constituido por varones los varones más representativos la aristocracia masculina de la ciudad ya había determinado entregar la ciudad a los enemigos y en eso entra una mujer y esa mujer se llama Judit y Judit es al mismo tiempo bella sabia y valiente no solo eso es creativa estas cuatro características son el verdadero rostro de una mujer en la biblia como quiere la biblia que sea la mujer bella sabia valiente y creativa y esa es Judit pero lo más impresionante es el diálogo de Judit con el senado de los judíos lo más impresionante es cuando Judit habla con estos ancianos y les dice ustedes están traicionando a Dios es una mujer que se está plantando en frente del senado masculino y ella no pide un asiento en el senado esto es muy interesante ella no se masculiniza ella desde su posición de mujer bella porque era muy hermosa sabia valiente y creativa desde su posición ella pronuncia un te acuso al senado al sanedrín y les dice ustedes están traicionando a Dios ustedes no tienen fe y es ella la que libera al pueblo en los cánticos de la liturgia de las horas los del laude son del antiguo testamento y los de víspera son del nuevo testamento en los cánticos del antiguo testamento hay uno que es del libro de Judit y ese cántico de Judit que se dice no se si es la primera o la segunda semana del salterio aparece una frase que luego la iglesia se la ha aplicado a la virgen maría pero atención esa frase fue primero para Judit el señor te ha bendecido más que a todas las mujeres de la tierra esa expresión está en el libro de Judit y es la expresión del pueblo jubiloso felicitando a una mujer y el libro de Esther que nos cuenta la liberación de los judíos y el cambio de la historia de los judíos por una mujer entonces a mi no me vengan a decir que las mujeres son de segunda categoría eso no es cierto quienes están al pie de la cruz mujeres el único que está ahí porque se considera relativamente seguro es el discípulo amado porque es pariente del sumo sacerdote o sea el único varón que tiene los pantalones como decimos a veces el único varón que tiene los pantalones de estar al pie de la cruz está al pie de la cruz porque el sabe que tiene su seguridad y los demás varones donde están por allá escondidos mirando de lejos y quienes están al pie de la cruz las mujeres las tres marías ahí están las mujeres ahí está la virgen ahí está maría magdalena ahí está maría la de cleofás ahí están ellas y quienes van a enfrentarse con los soldados romanos en la mañana de la resurrección quienes van las mujeres son ellas las que van y a quien encarga a Cristo el primer anuncio de la resurrección a las mujeres y porque llegó el evangelio a Europa en la ciudad de Filipos hechos de los apóstoles capítulo 16 como llegó el evangelio a Europa por lo menos a Macedonia y desde ahí se difundió a todo lo que hoy es Macedonia y Grecia como llegó pues llegó a través de una mujer llamada Lidia y como se logró la conquista de Jericó gracias a una mujer llamada Rajab entonces no me vengan a decir que la Biblia que la Biblia presenta a la mujer como como de segunda categoría no, las mujeres tienen una gran importancia lo que no hace la Biblia es masculinizar a la mujer por eso me encanta tanto por eso me gusta tanto el libro de Judit porque Judit le da unas cuantas bofetadas a esos viejos del Senado Judío le da unas cuantas bofetadas pero ella no dice denme una silla que yo quiero ser senadora no, no, no yo soy más que senadora yo soy más que senadora yo soy la salvadora del pueblo o mejor dicho Dios a través de mí va a liberar este pueblo entonces ¿por qué no les gusta a las feministas la presencia de la mujer en la Biblia? porque la presencia de la mujer en la Biblia no está en competencia con el varón la mujer no entra a competir con el varón ni a reemplazar al varón ni a pedirle un puesto al varón en cambio el feminismo actual lo que quiere es que la mujer compita con el hombre y se considera que es un gran logro de la mujer que ocupe los puestos que siempre ha tenido el varón eso vale también dentro de la iglesia cuando se empieza a hablar de que un día tendremos sacerdotisas y habrá ordenación ni no sé cuántas cosas entonces mis hermanos dejemos ya ese tema ese era un paréntesis largo que hay que aclarar que hay que aclarar entonces la mujer la mujer no es más débil la mujer es diferente y la mujer tiene otro tipo de poder y yo creo que cada uno de nosotros sacerdotes lo ha experimentado yo creo que cada uno de nosotros se ha dado cuenta que la mujer tiene su propia manera y en esa propia manera puede hacer muchísimo bien o puede hacer muchísimo mal mucho mal entonces por eso el sacerdote necesita una gran sabiduría porque en la mujer hay un manantial de vida y ese manantial de fuerza o de vida puede orientarse de distintas maneras si el corazón de la mujer está bien orientado lo que una mujer puede es increíble increíble piense usted en su parroquia y mentalmente piense que pasaría si todas las mujeres se declararan en huelga y se fueran se nos complica bastante la vida ¿si o no? complica bastante entonces por eso me decía un padre en otro retiro tiene razón padre son un mal necesario no no son un mal necesario son una bendición la mujer es una bendición es una bendición para la iglesia pero la bendición de la mujer en la iglesia no consiste en que empiece a ocupar cargos de varones que es la tendencia obviamente en los medios de comunicación actuales la mujer es bendición no masculinizándose sino siendo mujer y es mucho lo que puede hacer la mujer es increíble si usted examina los movimientos eclesiales los más famosos los más fuertes han sido fundamentalmente mujeres las que los han extendido es impresionante lo que ha hecho la mujer en cambio con alguna frecuencia no siempre pero con alguna frecuencia esos movimientos que empiezan de varones y solo varones y varones con varones y venga para acá varoncito eso está como raro cuando empezamos así con que solo varones y hombres con hombres y esto lo hacemos entre hombres y muchos hombres eso está como raro y eso ha pasado eso ha pasado entonces pues no demos nombres pero usted sabe lo que ha pasado aquí en el Perú con esos movimientos que empiezan con que nosotros vamos a hacer toda una renovación y nosotros nosotros con nosotros normalmente lo que ha sucedido en la iglesia es o que los movimientos nacen en rama masculina y femenina y unos se apoyan a los otros o nacen primero las mujeres y en podríamos decir y en el regazo y en el amor y la oración de las mujeres nace la rama masculina y el que les está hablando es un testigo de eso Santo Domingo de Guzmán hacía su predicación en esa zona de Carcasona y del sur de Francia por allá que fue lo primero que fundó Santo Domingo las mujeres monasterio de mujeres en la ciudad de Prulla al sur de Francia eso fue lo primero que fundó Santo Domingo de Guzmán 10 años después 11 años después nacemos los hombres entonces normalmente en la iglesia o nacen primero los movimientos femeninos o nacen al mismo tiempo y una de las señales de una parroquia viva es la capacidad de integrar la belleza la delicadeza y la fuerza de vida que está en la mujer sin caer en torpezas en las que también podemos caer esa es la grandeza de una parroquia la grandeza de una parroquia no es vamos a quedarnos aquí los varones con los varones tráiganme todos los varones hartos varones tráiganme aquí no 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 así no funciona la parroquia la parroquia funciona es vamos a integrar hombre y mujer que tienen sus dones propios y en particular la delicadeza la belleza el detalle y la fuerza vital de la mujer son indispensables en la iglesia y eso es lo que muestra la biblia demasiadas aclaraciones pero sigamos entonces ahora si pasemos a la propuesta del demonio ah pues ahí queda claro porque el demonio ataca en primer lugar a la mujer no es porque la mujer sea más débil es porque la mujer es más fuerte y fecunda el génesis nos dice que la mujer es más fuerte de que hablas si claro la mujer según el simbolismo del libro del génesis es creada como ayuda adecuada para el hombre y hagas esta pregunta quien es más fuerte el que ayuda o el que necesita ser ayudado la respuesta esta es obvia la mujer es más fuerte es que incluso biológicamente está demostrado la mujer es más fuerte que el hombre en que sentido es más fuerte entre otras cosas en que hay más viudas que viudos en que son más independientes ellas las mujeres en general manejan mejor el estrés y las tensiones hay mayor número de enfermedades cardiovasculares en los hombres que en las mujeres y el problema principal de los problemas cardiovasculares en los varones está en dos cosas primero nosotros somos más desordenados en los alimentos porque queremos satisfacernos más la mujer pone un límite más fácilmente tiene mayor dominio en general en promedio y segundo la mujer sabe manejar mucho mejor el estrés que nosotros en general la tendencia de mucho varón es cuando tengo estrés me reconcentro me esfuerzo más me esfuerzo más mañana le doy otro poco después le doy otro poco después me esfuerzo más ahí quedó quien cree en ti señor no morirá hombre tan buena persona que era el padre pero bueno murió haciendo lo que le gustaba trabajar hasta reventarse entonces nosotros no sabemos manejar el estrés la mujer sabe manejar mucho mejor el estrés que nosotros la mujer es más fuerte es más vital que nosotros en muchas cosas mucho más y uno si es inteligente uno sabe aprender a las mujeres muchas cosas es que el problema del estrés en los varones está conectado con eso que ya hemos mencionado eso de que cuidado llora cuidado llora eso que significa reprima tráguese tráguese hasta que viene la crisis cardíaca hasta que viene el derrame hasta que viene el problema quien cree en ti señor y entierre y entierre sacerdotes hombre así tampoco yo por lo menos quiero que el clero de Cajamarca dure hombre yo quiero que dure y que hagan mucho bien eso no es ningún deporte estar entrenando sacerdotes y eso que ya tienen organista contratado para los funeral no hombre no entonces porque el demonio ataca a la mujer por dos razones primera primera razón porque la mujer es más fuerte y detrás de la mujer cae el hombre segunda razón porque en la mujer están las fuentes de la vida mi frase favorita en este tema es derribar a un hombre es envenenar a un vaso un vaso derribar a una mujer es envenenar una fuente la mujer es fuente de vida entonces el demonio ataca a la mujer porque ella es más fuerte fíjese que para derribar a la mujer se necesitó de un ángel para derribar al varón una mujer entonces no me venga a decir usted que el varón es más fuerte de hecho el machismo eso está demostrado hable usted con cualquier psicólogo no tengo que escogérselo yo el machismo está demostrado que es una señal de inseguridad y también ha demostrado que está demostrado que los primeros rasgos de inseguridad del varón surgen en la infancia por la dificultad en la comunicación observe usted en un colegio mixto o sea de niños y niñas hoy casi todos son mixtos observe usted los niños y niñas antes de la pubertad observe la capacidad negativa negativa ay Dios observe la capacidad comunicativa de niños versus capacidad comunicativa de niñas sobre los 8 o 9 años usted se quedará asombrado del vocabulario que ya usan las niñas de los lenguajes que crean de las vías de comunicación que tienen sobre todo entre ellas y las limitaciones de los niños ahí empieza la inseguridad del niño usted ponga a un niño en medio de niñas y el niño rápidamente se pierde no entiende se siente raro no sabe que es lo que están diciendo ahí empieza la inseguridad del varón a mi me asombró yo tengo una sobrina mi sobrina menor en este momento tiene 20 años mi sobrina menor cuando ella estaba en el colegio como en lo que sería grado octavo una cosa así parecida como en la mitad de la secundaria ella y una o dos compañeras se inventaron un lenguaje de señas entre ellas un lenguaje que cada día tenía más palabras es impresionante la capacidad comunicativa de las chicas es impresionante entonces eso le da mucha inseguridad al varón mucha inseguridad y luego lo segundo que da inseguridad a los varones o nos da inseguridad a los varones tiene que ver con el hecho de que el desarrollo genital del varón es fundamentalmente externo eso quiere decir que el varón se hace una gran cantidad de preguntas sobre el tema genital si están normales mis genitales si está del tamaño y función adecuada si está si están bien testículos si todo está en orden si yo funciono si no funciono ese tipo de tensiones no las tiene la mujer el tema de la mujer con respecto a su desarrollo sexual que son caracteres secundarios el tema del busto de la cadera es un tema llamémoslo así que añade que suma pero ella no duda de eso en cambio el hombre si entra en una cantidad es impresionante las estadísticas de varones que han tenido inquietud preguntas a veces muy serias sobre su desarrollo genital eso es pero uy yo una vez vi una cifra de eso pero es algo así como el 90% el 90% más de los varones han tenido dudas de su desarrollo genital eso no les pasa a las mujeres a las mujeres eso no les preocupa entonces el hombre desarrolla inseguridades comunicativas e inseguridades genitales y luego trata de compensar esas inseguridades genitales y comunicativas mostrándose fuerte entonces el machismo es un fruto de inseguridad la agresividad masculina sobre todo la agresividad contra la mujer es fruto de inseguridad pero el hombre es más débil en esos campos por eso el hombre que es más seguro de sí mismo suele ser el hombre más amable y más comprensivo con la mujer eso no significa que sea débil o que se deje manipular por la mujer claro que no pero es de un respeto es de un cariño es de una delicadeza muy grande lo vemos en Jesús ¿no? usted se da cuenta de la manera como Jesús trata a la mujer es increíble hay un libro que se llama así Jesús y las mujeres y es muy hermoso ver como Jesús trata a la mujer manipularse de nadie dejarse manipular de nadie pero esa delicadeza ese cariño incluyendo la adúltera mujer nadie te ha condenado nadie señor yo tampoco te condeno vete no peques más ese es un hombre ese es un varón seguro sereno en su masculinidad el varón inseguro necesita imponerse a través de la seducción a través del grito a través de la violencia es pura inseguridad bueno entonces ya sabemos por qué el demonio ataca en primer lugar a la mujer ¿qué hace el demonio? ¿cuál es su propuesta en Génesis 3? primera sorpresa queridos hermanos el demonio propone lo mismo que Dios propone oiga eso el demonio propone lo mismo que Dios propone fíjate que el demonio ¿cuál es la gran propuesta del demonio? seréis como dioses ¿sabe una cosa? ese es el plan de Dios que nosotros seamos como Él por eso nos hizo imagen suya ese es el plan de Dios que nosotros seamos como Él lo declara abiertamente el apóstol San Pedro en su primera carta cuando dice hechos partícipes de la naturaleza divina ¿qué es Pentecostés mis amados hermanos? ¿qué es Pentecostés? participación de la naturaleza divina ¿qué dice el libro de Joel? dependiendo de las Biblias hay un problema en la numeración de los capítulos de Joel unas Biblias tienen Joel hasta capítulo 4 y otros Joel hasta capítulo 3 ¿pero qué dice en su último capítulo Joel? esa frase hasta me la aprendí en el griego Egeo Apotup Neumatosmu Epipasansarca traducido derramaré de mi espíritu ese es el plan de Dios entonces lo que hace el demonio es proponer lo mismo que Dios propone pero lo propone con un atajo la estrategia del demonio es el atajo esto es muy importante porque esa seguirá siendo la estrategia del demonio prácticamente en todo pecado proponer el bien que Dios nos ofrece pero proponerlo con un atajo ¿cómo es lo del atajo? mire un atajo es una manera de llegar más rápido o más fácil o con más ganancia intensidad o con menos esfuerzo en vez de seguir el camino de la obediencia que te propuso Dios cómete la fruta cómete la fruta y ya vas a ser como él el pecado tiene estructura de atajo cuidado con eso el pecado tiene estructura de atajo y eso ¿qué significa? eso significa que la mujer sigue deseando lo que Dios quería para ella sigue deseándolo pero ahora le parece engañada por el demonio le parece que puede tenerlo de una manera más sencilla le parece y ahí es cuando cae el atajo es sobre todo evitar el esfuerzo el atajo es evitar la perseverancia el atajo es evitar la constancia porque al ser humano le cuesta ser perseverante a todos nos cuesta ser perseverantes entonces uno quiere ser sacerdote pero no quiere perseverar perseverar ¿en qué? perseverar en las prácticas que nos sostienen en el sacerdocio por eso uno se descuida en la oración yo le comentaba a uno de ustedes que cuando mi comunidad me encomendó un poco esta labor misionera y de predicación itinerante pues yo me entusiasmé mucho porque me gusta la predicación pero rápidamente empezó a irse al piso la oración rápidamente y yo digo o sea el señor me despertó la conciencia yo dije pero yo ¿a dónde voy? predique y predique y la oración ¿qué? esa es una de las razones por las que empecé a grabar la liturgia de las horas si usted entra al blog de mi página eso es fraynelson.com barra blog blog si usted entra a fraynelson.com barra blog usted se dará cuenta que yo publico todos los días las oraciones laudes vísperas completas y también publico la lectura de los padres de la iglesia obviamente en español porque el otro ejemplo que di fue en francés ¿por qué yo hago eso? es una ayuda para mí mismo porque resulta que yo me di cuenta el atajo fíjense el problema del atajo yo me di cuenta que muchas veces no rezaba o sea aquí me estoy confesando también muchas veces no rezaba y otras veces rezaba pero cometía el error más grave que uno comete cuando reza la liturgia de las horas rezar mentalmente yo si les digo padrecitos si ustedes van a tomar en serio y alimentarse como se debe de la liturgia de las horas yo les digo no caigan en ese error que yo caí un día me di cuenta que estaba rezando vísperas en seis minutos en siete minutos porque claro eso los ojos vuelan sobre el papel caminaré en presencia del señor en el país de la gloria al padre y uno ni siquiera pronuncia entonces si usted entra a las oraciones que yo tengo grabadas que son las con las que yo oro normalmente usted se da cuenta que el laude dura diecisiete dieciocho minutos usted se da cuenta que vísperas dura quince a veces hay unas oraciones más largas que son casi veinte minutos las antífonas las hago cantadas los himnos los hago cantados llevo diez años trabajando en ese proyecto de grabar toda la liturgia de las horas y por qué lo hago bueno en primer lugar porque yo pienso en mis hermanos sacerdotes y tantas personas que ya cada vez más gente reza la liturgia de las horas yo pienso en ustedes pero es que lo hago también por mí porque yo me di cuenta que yo estaba corriendo con esa liturgia y claro eso no le aprovecha a uno cómo es eso de que en un almuerzo yo he medido el tiempo aquí sabes nosotros estamos demorando entre treinta y cinco y cuarenta y cinco minutos para almorzar y haciendo unos laudes en cuatro minutos en cinco minutos no así no se puede así no se puede obviamente no critico la oración de este retiro donde muy juiciosamente se ha hecho no no critico eso sino critico la cotidianidad porque eso fue lo que me pasó a mí y cuando usted está en el aeropuerto en el hotel la casa cural el convento la parroquia y dele y de un país y otro país entonces resulta uno aquí rápido rápido ya terminé la oración y terminé tan rápido para qué para qué terminé tan rápido qué es lo que yo tenía que hacer entonces esto es para decirle que a uno le tienta el atajo a mí me gustó mucho un comentario que hizo un padre de mi comunidad refiriéndose al trabajo misionero salíamos un buen número de nosotros dominicos para una misión a un sector allá en Colombia y nos dice el padre padre que aprecio mucho Tiberio se llama él y nos dice el padre y acuérdense de una cosa en semana santa creo que era misión de semana santa en semana santa la gente no tiene afán el afán si acaso lo tiene el cura decía él el afán lo tiene y me quedó esa frase el afán si acaso lo tiene el cura y es verdad es verdad lo mismo que decíamos en una de estas predicaciones uno no debe excederse uno no debe sobreactuarse pues en homilías excesivamente largas yo tengo homilías larguísimas 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 pero eso es con algunos grupos que yo sé en qué circunstancias se puede pero hablando de la misa cotidiana yo les pido que evitemos los dos extremos por supuesto hay que evitar la homilía que es extra ultra larga eso hay que evitarlo porque no pero tampoco se obsesiona usted con que la homilía sea corta obsesiónese porque la homilía sea buena que sea nutritiva si le toca decir que eso nos pasa a veces si le toca decir varias misas en el día procure tener una homilía buena y así la tenga que repetir es un poquito pesado para usted pero le da un buen alimento a la gente entonces que es lo que estoy diciendo que el pecado siempre es un que un atajo uno quiere ser sacerdote pero sacerdote fácil sacerdote sin penitencia sacerdote sin mucha oración sacerdote sin muchas restricciones así no funciona bueno y aquí llegamos a la parte de la gran mentira entonces cual es la gran mentira la gran mentira la gran mentira es que no se puede ser plenamente feliz y plenamente obediente esa es la gran mentira que no se puede ser plenamente feliz y plenamente obediente si usted lo analiza bien lo que hace la serpiente con Eva y a través de Eva que dominó Adán con Adán lo que hace la serpiente que es finalmente ponerla a escoger poner a escoger a Eva como la pone a escoger tú verás si quieres ser feliz o si quieres ser obediente esa es la gran mentira bueno la palabra feliz agrupa muchísimas cosas usted piensa en nuestros jóvenes nuestros queridos jóvenes en los colegios institutos educativos la universidad ese es el drama del joven hoy que significa felicidad para ellos tener amigos tener novio tener novia para mi un caso paradigmático es el de las chicas una chica que tiene sus principios morales claros esta chica va por ejemplo a la universidad tiene que ir a otra ciudad y tiene que vivir prácticamente sola o con otras compañeras porque su familia pues pues su familia es del interior su familia no tiene cerca una universidad y la familia le paga la universidad pero ella tiene que irse a un centro más grande y viaja a otra ciudad entonces viaja que se yo Chiclayo Trujillo o va para Lima o va incluso para el exterior y ella lleva sus principios claros sus principios morales están claros pero empieza a darse cuenta que si ella sigue con sus principios claros nunca va a tener novio porque parece que todos los muchachos que se le acercan todos todos los muchachos que se le acercan pues lo que quieren es que haya mucha sensualidad y después intimidad entonces ¿cuál es la disyuntiva que enfrenta con la que se enfrenta esta mujer? si yo me mantengo obediente obediente a mis principios entonces me quedo sin amigos sin amigas y sin novio entonces ¿qué tengo que hacer? o soy obediente o soy feliz y ustedes y yo sabemos lo que muchas veces pasa la persona rompe con sus principios por ser feliz en el caso de ella ¿qué significa ser feliz? ser feliz en el caso de ella significa pues tener sus amigos sus amigas etcétera y tener su novio hay momentos en que esa presión es muy fuerte y hay veces que es una presión que uno no se puede imaginar que están viviendo los muchachos yo me acuerdo como yo tenía ministerio pastoral también en Irlanda me acuerdo escuchar niñas y debo decir esa palabra niñas de 13 años resolviendo dilemas de si está bien permitirle sexo anal al novio una niña de 13 años resolviendo ese problema moral porque ellas sienten que si no complacen a los novios en cualquier perversión o en cualquier cosa que se les ocurra entonces se van a quedar sin novio y ese es el drama que tiene que resolver ella ustedes y yo no nos imaginamos los dilemas morales que están teniendo que resolver los chicos y las chicas a estas alturas en mi país en las escuelas públicas hay niños que tienen que rechazar casi todos los días el consumo de droga los compañeros les ofrecen droga desde los 10 desde los 11 años a los 11 años ya tiene que resolver ese drama yo llegué a la universidad salí de la universidad sin nunca tener que resolver ese drama ni era un drama para mi hay niños que a los 10 años ya tienen que aprender a defenderse del consumo de drogas hay niñas que a los 12 13 años ya tienen que resolver problemas de que está permitido hacer con un hombre o que debe hacerse con una mujer he contado muchas veces la historia que me sucedió en una misión en California se acerca a una chica yo estaba en un congreso era un congreso grande la renovación carismática se acerca a una muchacha a confesarse tendría unos 14 15 años y me dice yo no vengo a confesarme yo no vengo a confesarme pero quiero que usted me ayude yo no sabía bien que ayuda le podía dar una muchacha que hablaba con mucha dificultad del español se ve que ella había crecido pues como es natural en un ambiente donde solo se habla inglés pero ella quería hablar en español de todas maneras y lo que me dice es que yo no sé si yo soy normal me quedo extrañado digo que será lo que le aflige porque dice eso sigue la conversación y me dice es que ya todas mis amigas ya han tenido novia mis amigas ya han tenido novia así como me lo está oyendo o sea todas las amigas ya han tenido experiencias de lesbianismo y yo no y a mí no me llama la atención eso entonces yo no sé si yo soy normal mire lo que es el mundo al revés o sea yo soy heterosexual y yo creo que yo soy rara porque a mí no me atraen para nada las mujeres y a todas mis amigas ya les gustan las mujeres esas son las presiones que tienen que resolver los chicos y las chicas esos son los problemas que están viviendo por eso es tan importante mis hermanos que nosotros cuando ofrezcamos el evangelio a los niños y a los jóvenes sin obsesionarnos con temas de sexo porque tampoco es el caso hay que saber que las batallas que ellos están librando son muy duras y por consiguiente la presencia de Cristo que ellos necesitan es muy robusta pero volvamos al tema principal entonces ¿cuál es la gran mentira? la gran mentira es tienes que escoger entre ser obediente y ser feliz porque Dios quiere que seas obediente pero Dios no quiere que seas feliz porque Dios no quiere competencia esa es la gran mentira es necesario anotar aquí que esa gran mentira sigue viva una de mis frases favoritas es Dios expulsó del paraíso al hombre y la mujer Dios expulsó del paraíso al hombre y la mujer pero no sacó a la serpiente la serpiente sigue en el paraíso la serpiente sigue en el paraíso y cada vez que uno busca paraíso uno se vuelve a encontrar con la serpiente ¿qué es buscar paraíso? buscar espacios donde no haya esfuerzo sino solo disfrute buscar espacios donde no haya contradicción sino solo complacencia buscar espacios donde no haya sacrificio sino solo aplauso y premio eso es buscar paraíso y cada vez que buscamos lugares donde no hay carencia sino solo abundancia donde no hay esfuerzo sino solo placer donde no hay sacrificio sino solo premio cada vez que buscamos esos lugares y esos lugares siempre nos atraerán cada vez que buscamos esos lugares nos topamos de frente nos topamos con la serpiente cuidado con eso por eso vamos a terminar esta charla diciendo dos cosas primero ¿cuál es el antídoto frente a la búsqueda del paraíso? y segundo ¿qué hace Cristo por nosotros para vencer la gran mentira? ¿cómo vencer esa tendencia al paraíso? todos buscamos paraíso eso está metido en la concupiscencia por algo los grandes teólogos nos hablaron de eso un San Agustín un Santo Tomás nos han hablado muy clarito muy clarito lo que en la teología antigua se llamaba el fomes pecati esa tendencia ese gustillo que tiene el pecado que se llama también ganas de paraíso uno tiene ganas de paraíso bueno ¿cómo lucha uno contra esas ganas de paraíso? pues sin ser inhumano con uno mismo les voy a plantear cuatro remedios que son ofrecidos por grandes doctores de la iglesia como San Juan de Ávila dicho sea entre paréntesis para sus lecturas por favor San Juan de Ávila San Juan de Ávila fue un sacerdote diocesano del siglo XVI y la gran preocupación de San Juan de Ávila fue esta ¿por qué tenemos que dejar la santidad solo para los que van a los monasterios o para los que son mártires? y la gran preocupación de él fue ¿cómo se puede ser santo en la vida diocesana? San Juan de Ávila es clave para el clero diocesano es doctor de la iglesia declarado por Benedicto San Juan de Ávila entonces hay que conocer a San Juan de Ávila bueno remedios para luchar contra esa tendencia al paraíso que todos tenemos acuérdese paraíso es que no quiero necesidad sino solo abundancia que no quiero esfuerzo sino solo placer que no quiero constancia sino todo fácil eso es tendencia al paraíso que no quiero contradicción sino solo que me complazcan que no quiero sacrificio sino solo premio todo eso se llama tendencia al paraíso ¿cómo se lucha contra eso? según San Juan de Ávila y otros santos hay cuatro estrategias de esas varias las ha mencionado el Papa Francisco primera que es la que más menciona Francisco la cercanía con los pobres y los que sufren nada sirve tanto para sacarnos de los falsos paraísos como la cercanía con los pobres y los que sufren por eso el Papa Francisco instituyó la jornada mundial de los pobres y él ha querido que esa jornada no sea simplemente de ayuda a los pobres sino que siguiendo los pasos de otros papas entre los cuales hay que recordar a San Pío V en el siglo XVI siguiendo el ejemplo de otros papas el Papa Francisco quiere que sea un día donde se comparte por eso ustedes han visto las fotos del Papa compartiendo sus comidas su almuerzo un rato hay que estar con ese remedio contra el paraíso el estar con la persona que tiene una limitación física o mental el estar con la persona pobre el estar con el drama del inmigrante si no es fácil no no es fácil pero hay que estar lo necesitamos es un remedio para nuestra tendencia de aburguesamiento de comodidad de egoísmo que se nos entra también alzar los sacerdotes en evangelio y gaudium dice el Papa Francisco hay algunos ministros eso nos atañe también a nosotros por supuesto hay algunos ministros demasiado preocupados por su descanso y por sus vacaciones demasiado poco preocupados por los que sufren entonces el primer remedio para salir de la gran mentira para no caer en las garras del paraíso eso es cercanía real con estas personas no tiene que ser ni todos los días ni en todo momento porque la vida de la iglesia es amplia pero si hay que tener esa cercanía segundo también lo practica el Papa Francisco y también lo vivió a fondo el Papa Pío V y muchos otros sobriedad sobriedad significa que ahora que usted vuelva de su retiro y llegue a su casa pregúntese no que le hace falta a esta casa sino que le sobra a esta casa pregúntese no que le falta a mi guardarropa armario ropero como usted lo llame no pregúntese que le hace falta sino que le sobra haga el ejercicio de sacar haga el ejercicio yo también tengo que hacerlo haga el ejercicio de sacar de liberarse sigamos en este sentido lo que se ha llamado la tendencia minimalista el lujo el lujo la acumulación son hermanas del placer estéril y fácilmente nos llevan al paraíso y por el paraíso nos llevan de cabeza la boca de la serpiente cuidado con eso necesitamos sobriedad es impresionante la manera como Juan de Ávila recomienda a sus sacerdotes amigos él no fue obispo él fue sacerdote y escribió mucho la gente lo quería mucho como confesor y sus obras hicieron muchísimo bien hacen mucho bien la obra más famosa de San Juan de Ávila se llama tiene título en latín Audi como la marca de autos Audi filia Audi filia es una meditación que empieza con el salmo escucha hija escucha hija mira inclina el oído olvídate de tu pueblo y la casa paterna ese salmo que es el salmo 45 entonces Audi filia es la obra más famosa de San Juan de Ávila es sacerdote diosesano vivió la vida diosesana confesó sacerdotes diosesanos y en cierto sentido quiso santificarse por los sacerdotes diosesanos más propaganda no le puedo hacer eso se llama San Juan de Ávila si usted puede conseguir esa obra si usted la puede importar al Perú muy poco difundida está si usted puede hacerlo hace una gran obra busquen ustedes que en los seminarios se conozcan estas buenas obras entonces se necesita necesidad como es cercanía a los pobres segundo sobriedad tercero espíritu de penitencia espíritu de penitencia como tenemos que mirar la penitencia y la mortificación tenemos que mirarla como un gimnasio porque decimos que es un gimnasio la penitencia decimos que la penitencia es un gimnasio porque si usted se entrena en la mortificación usted está ejercitando su voluntad si usted siempre duerme y duerme hasta que le da hambre y luego come y come hasta que le da sueño entonces entonces hermanito usted está listo para todos los pecados usted está listo para todos los pecados hay que ponerse límites eso se llama penitencia hay que ponerse límites hay que saber incomodarse y hay que saber sufrir la incomodidad sin quejarse un obispo que daba muy sabios consejos también también doctor de la iglesia como San Juan de Ávila San Francisco de Sales y es de San Francisco de Sales esta frase quejarse aunque solo sea del clima ya es empezar a apartarse de la voluntad de Dios quejarse aunque solo sea del clima entonces hay que procurar quejarse menos pero uno se queja menos no porque uno diga yo voy a aguantar yo aguanto resisto para eso soy varón y soy duro quien cree en ti señor y a enterrar sacerdotes no mire no se trata de sufrir por sufrir ni de aguantarse se trata de un espíritu de penitencia y espíritu de penitencia significa yo necesito entrenarme yo necesito corregirme yo necesito también hacer penitencia por mis pecados hermanos los que estamos aquí somos pecadores entonces uno tiene que hacer penitencia por sus pecados nosotros nos hemos equivocado nosotros le hemos fallado a Dios nosotros le hemos fallado a la gente es muy triste pensar que hay personas que nos conocieron y que se decepcionaron de nosotros o de la iglesia por nuestra culpa entonces si tenemos de que hacer penitencia uno tiene que hacer oración hay personas a las que uno ha decepcionado y que ya uno no las va a poder rescatar uno físicamente hablando no las va a poder rescatar porque ni siquiera quieren verlo a uno entonces que toca hacer rezar y hacer penitencia mis hermanos esa es parte de nuestra vida nuestra vida incluye la penitencia entonces fíjese compartir con los pobres vida de sobriedad hacer penitencia y nos falta la última la generosidad la generosidad ¿por qué? porque la generosidad va exactamente en la tendencia contraria a la del paraíso la del paraíso es todo para mí para mí para mí esa es la tendencia del paraíso la generosidad el salir de nosotros el gastar de nuestro tiempo de nuestras fuerzas el ver cómo podemos canalizar recursos para otras personas yo sé que hay parroquias que pasan por estrechezas económicas muy fuertes pero también hay momentos uno no toda la vida está en estrecheza económica también hay momentos en que uno tiene con qué y uno puede conseguir algún dinerito hombre ayude a que le llegue al que necesita esas obras de amor esas obras de caridad nos ayudan a evitar la tendencia del paraíso entonces los cuatro remedios que proponen los santos para que uno no lo atrape la serpiente en el paraíso son primero es necesario la ser es necesaria la cercanía con los pobres segundo necesitamos una vida sobria hay muchas cosas que nos están sobrando tercero necesitamos penitencia mortificación empezando por no quejarse tanto entonces por ejemplo a usted le parece que el retiro estuvo demasiado cortico entonces no se queje eso si he notado que nadie se ha quejado de que el retiro fue corto nadie por ahí vamos bien en la virtud entonces no quejarse menos y luego cual fue la otra que dijimos la generosidad que hace Cristo como destruye Cristo la gran mentira ya usted tiene la respuesta con la gran verdad y la gran verdad es que nuestra verdadera felicidad estará siempre por el camino de la obediencia lo dice el libro del deuteronomio pongo ante ti la muerte y la vida escoge la vida por una parte Dios te da la libertad pero por otro lado te invita con amor escoge la vida escoge la vida si mis hermanos escoger la vida vamos a hacer eso vamos a tomar el camino y ese será nuestro propósito principal al terminar este retiro vamos a escoger el camino de la vida y lo que nos muestra Cristo es que el camino de la vida no es el paraíso en toda su vida pública Jesucristo solo pronunció la palabra paraíso una vez una sola vez usted ya se acuerda cual fue esa vez no cuando le dijo al ladrón arrepentido hoy estarás conmigo en el paraíso mostrando que el camino para el verdadero paraíso será siempre la cruz es decir a través de lo que hemos comentado a través de esa victoria sobre nuestro egoísmo a través de la cercanía con el necesitado la sobriedad la penitencia y la generosidad ese es el camino de la cruz se llega al verdadero paraíso mi última intención hermanos es que Dios en su misericordia nos conceda a los que hemos hecho este retiro nos conceda a volvernos a encontrar vamos a tener la eucaristía de clausura en un poquito más de una hora y que bello encontrarnos alrededor del altar pero que bueno que podamos encontrarnos y así lo permite el Señor en el altar del cielo que nadie falte oremos unos por otros apoyémonos unos a otros y que nadie falte gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo amén y al Espíritu Santo